Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la doctora Belén y a la doctora María Teresa por la invitación y al resto del comité organizador por permitirme y brindarme esta oportunidad de regresar a Colombia. Para mí siempre es motivo de mucha alegría y de mucho honor estar aquí y poder compartir con colegas y amigos. Vamos a empezar hablando por dolor torácico no cardíaco, el cual es una entidad clínica importante y presentamos primero el contexto de un caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 43 años de edad, quien se presenta a la sala de urgencias por dolor torácico severo, que describe como una sensación de presión retroexternal con radiación al brazo izquierdo, acompañado también de náusea. Y el episodio duró aproximadamente 50 minutos con una resolución espontánea, de tal manera que al momento de llegar a la sala de urgencias ya el episodio había terminado. Además de esto, describe episodios de dolor torácico más leve, no tan severos como el que presenta este día, que se han desarrollado en los últimos meses. Piensa que en algunas ocasiones estos han sido relacionados a momentos de estrés. El único antecedente médico es de hiperlipidemia, tiene también un antecedente de colistectomía, no fuma, nunca ha fumado y bebe 3 a 4 bebidas alcohólicas por semana. En el examen físico, en la sala de urgencias, lo único que se encuentra es una leve taquicardia. Sin embargo, el resto de los signos vitales y el resto del examen es completamente normal. Sin embargo, por esta presentación de dolor retroexternal severo con radiación al brazo y acompañado de náusea, se admite a esta paciente para descartar una coronariopatía. Y durante esta admisión, el electrocardiograma, la placa de tórax, enzimas cardíacas, seriadas y laboratorios rutinarios, son todos completamente normales. Entonces, se le pide al cardiólogo que haga una evaluación de más a fondo. Una prueba de esfuerzo con eco muestra una posible anormalidad en la movilidad del septum. Sin embargo, un cateterismo es completamente normal. En este momento, entonces, se descarta un origen cardíaco y el cardiólogo decide referir a la paciente al gastroenterólogo para descartar espasmo esofágico. Esa es la pregunta específica que tiene el cardiólogo y es algo que yo en realidad veo con mucha frecuencia. Creo que está muy en la mente de los cardiólogos a cuestión del espasmo y como vamos a ver en realidad, el espasmo es algo bastante raro en pacientes con dolor torácico. El gastroenterólogo hace una endoscopía, la cual es completamente normal, incluyendo biopsias que son normales. Entonces, en este momento, la paciente se le da de alta. Sin embargo, por la posibilidad de enfermedad por reflujo como causa del dolor torácico, se le prescribe una receta de inhibidor de bomba de protones, la cual toma por cuatro semanas y no mejora. No vuelve a tener dolor severo que le vaya a regresar a la sala de urgencias, pero sí tiene uno que otro episodio corto de dolor torácico. Entonces, se procede con una evaluación más a fondo, una manometría que es completamente normal, específicamente no muestra espasmo, tampoco muestra esófago en cascanoes. Y para poder descartar la posibilidad de persistencia del reflujo, a pesar de los IVPs, se le hace un estudio de impedancia con pH de 24 horas, el cual también es completamente normal. La exposición al ácido y el número de episodios de reflujo están dentro de los límites normales y el índice sintomático es negativo para el dolor torácico. Entonces, este es un paciente difícil, un dolor torácico, cateterismo y toda la evaluación cardíaca es negativa. Se le dan IVPs, no mejora, se le estudia con manometría, es normal, la impedancia no demuestra ningún tipo de reflujo y se hace entonces un diagnóstico de dolor torácico funcional y la paciente finalmente mejora luego de varias semanas de tratamiento con benlafaxina, un inhibidor de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Es un caso que nosotros vemos con cierta frecuencia. Y nos da entonces la pauta para hablar más a fondo acerca de lo que es el dolor torácico no cardíaco, sobre todo nuevos conceptos en fisiopatología, evaluación y manejo. Y les recalgo la cuestión de la fisiopatología. Yo sé que esto es un congreso de manejo clínico, pero esta es una entidad donde es importantísimo tener el contexto fisiopatológico en mente para poder de veras evaluar y manejar a estos pacientes de una manera adecuada. Así es que vamos a hablar de varios conceptos fisiopatológicos y al final les voy a dar el algoritmo, el enfoque de cómo manejar a estos pacientes. Primero que nada, este es un problema bastante grande en cuanto a su magnitud. Es muy frecuente que pacientes se muestren a sala de urgencias con dolor torácico, pero más de la mitad de los pacientes tienen una enfermedad, es decir, la enfermedad coronaria se descarta, no tienen problema cardíaco. Sin embargo, aún sabiendo que no tienen problema cardíaco, la mitad de los pacientes continúan teniendo dolor incapacitante e interfiere con su capacidad de trabajar y más o menos un 40% de ellos continúan pensando que tienen enfermedad coronaria y esto resulta en visitas recurrentes a salas de urgencias, lo cual representa gastos para el paciente y para el sistema de salud. Cuando se ha descartado el origen cardíaco, la primera fuente de dolor que uno debe buscar es el esófago. También pueden haber etiologías de tipo músculo esquelético pulmonar, generalmente la historia del examen lo orienta a uno hacia esos sitios, pero los pacientes en quienes la evaluación cardiogénica es normal, en más o menos el 50% de los casos se encuentra que el dolor tiene un origen esofágico. Ahora, ¿cómo se provoca el dolor en el esófago? Recordemos que existen quimio-receptores que son sensibles no solamente al ácido, sino a cambios de hiperosmolaridad. Existen también mecanorreceptores que responden a distensión y también cambios de contracción. Y por último, aunque no tan importantes, hay termoreceptores de frío y calor. Todos estos receptores desembocan en una aferente común que al llegar a la corteza cerebral hace que el paciente experimente la sensación de dolor. Es importante también tener en mente la inervación sensorial del esófago que es dual, en un momento van a ver por qué esto es tan importante. El esófago se sirve de fibras vagales que hacen escala en los ganglios nodosos y yugulares, camino a estructuras centrales, pero también tiene nervios espinales que parten del esófago, hacen una escala en el cuerno dorsal de la médula espinal y de ahí ya siguen hacia la corteza. Y es aquí en la médula espinal, en el cuerno dorsal, donde las fibras del esófago y del corazón convergen. Y por eso es que en ciertos pacientes el dolor originado en el esófago es indistinguible del dolor que se origina en el corazón. En cuanto a las causas de dolor torácico con origen en el esófago, lo más importante es la enfermedad por reflujo. En pacientes que además del dolor torácico presentan también con un componente importante de disfagia, también pensamos en esofagitis eosinofílica, es decir, otro problema inflamatorio en el esófago. Además de estos problemas inflamatorios, los pacientes con dolor torácico pueden tener este problema debido a trastornos motores y tanto en pacientes como con reflujo o como con trastornos motores puede existir un componente de hipersensibilidad visceral. Porque hay muchos pacientes con trastorno de motilidad o con reflujo que no acusan dolor torácico y es posible que los que se quejen más dolor torácico tienen entonces un componente también de hipersensibilidad. Asimismo, hay pacientes que son sensibles a estímulos completamente normales, ondas peristálticas, deglución, secreciones, etcétera. Y estos hacen que, por si se me había olvidado mi nombre, ahora ya, estos estímulos normales hacen que el paciente acuse dolor por hipersensibilidad visceral y estos son los que tienen un trastorno de dolor torácico funcional, una especie de esófago hipersensible y para complicar un poquitín más el asunto también puede haber un componente importante de trastorno psiquiátrico, entiéndase trastorno depresivo, ansiedad y pánico. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estas distintas etiologías? Es un estudio un tanto antiguo pero muy importante, 123 pacientes con dolor torácico y angiograma normal en quienes se hizo una batería muy extensa de tests incluyendo pHimetría, motilidad, test de perfusión de ácido tipo Bernstein, incluso estimulación con hidrofonio, endoscopía, resistencia a dilatación de un balón y también prueba de esfuerzo con pH y pueden ver en el renglón de arriba que el reflujo, 60% de los pacientes tenían pHimetría normal. De nuevo, el mensaje es que lo primero que hay que buscar es enfermedad por reflujo. Obviamente el ácido, como ya lo habíamos hablado, estimula quimiorreceptores y eso puede hacer que el paciente experimente dolor tipo torácico. Sin embargo, el ácido además de estimular estos receptores puede causar hipersensibilidad. Hipersensibilidad inducida por reflujo ácido de dos maneras. Puede haber hiperalgesia primaria, es decir, hiperexcitación de las neuronas sensoriales en la pared del esófago por verse expuestas repetidamente al ácido, se vuelven hiperexcitables y también puede haber hiperalgesia secundaria a nivel de la médula espinal por sensibilización de estas neuronas que aumentan entonces el estímulo que es recibido a este nivel. Les muestro sólo un estudio que comprueba esto de manera bastante certera. Este es un estudio de resistencia a dilatación de balón. Se coloca un balón en el esófago, pueden ver aquí en el eje vertical el aumento en la presión del balón. Estos son los datos de sujetos voluntarios sanos, controles en los círculos amarillos y ven como la primera sensación es a un nivel de más o menos 30 centímetros de agua y mientras va aumentando la presión se quejan ya de molestia y finalmente de dolor y en contraste los pacientes con enfermedad por reflujo en rojo se quejan de la primera sensación, la molestia y el dolor a umbrales significativamente más bajos de presión. Es decir, esto comprueba el componente de hipersensibilidad visceral en pacientes con enfermedad por reflujo. El tratamiento médico del reflujo está basado obviamente en la supresión del ácido, principalmente con inhibidores de bomba de protones. Entonces, en un paciente con dolor torácico, si se le prescribe una prueba terapéutica con IVP, si el paciente responde, es altamente probable y no puede justificar un diagnóstico de reflujo. Sin embargo, si el paciente no mejora, queda la interrogante de si en realidad no mejora porque no tiene reflujo o no mejora porque tiene reflujo persistente a pesar del tratamiento con los IVP. Aquí es donde se vuelve útil el estudio de impedancia con pH que permite detectar episodios de reflujo no ácido, es decir, con pH por encima de 4. Les muestro acá solo un ejemplo donde los canales de impedancia detectan reflujo, es decir, estas caídas en la impedancia que empiezan en el esófago distal y ascienden en manera retrógrada hacia el esófago proximal. Y este episodio de reflujo detectado por impedancia, si ven ustedes la señal de pH, se mantiene por encima de 4, es decir, reflujo no ácido. La noción acá es que el paciente con dolor torácico o cualquier otro síntoma que no responde a IVP, para este paciente solo hay tres posibles explicaciones. Una es que el paciente tenga persistencia del reflujo ácido, es decir, el IVP no esté funcionando, todavía hay bastante ácido en el estómago y este está siendo refluido y esto causa el dolor. Es posible también que el paciente no tenga ningún tipo de reflujo y aquí hay que buscar otras etiologías, trastornos motores, un dolor funcional, etcétera. Y la tercera posibilidad es la del reflujo no ácido, es decir, el IVP sí está funcionando, ha suprimido el ácido en el estómago, pero continúa habiendo reflujo de este material desacidificado, es decir, reflujo no ácido y esto puede causar también síntomas de dolor torácico. Ahora, ¿por qué va a causar dolor el reflujo no ácido? En realidad puede estimular a los quimio-receptores, incluso en la ausencia de iones de hidrógeno por hiperosmoralidad y también puede estimular mecanoreceptores por distensión y contracción refleja de la capa de músculo circular lisa del esófago. Les menciono acá la adenosina porque este es un mediador muy importante en esta respuesta de dolor y es uno de los sitios donde hoy día podemos entrar a hacer tratamiento para estos pacientes y esto se los mostraré en unos minutos. Los trastornos de motilidad, de entrada les digo que no son tan importantes en dolor torácico en cuanto a su frecuencia. De nuevo, no sé acá, pero en el medio donde yo trabajo es lo primero que piensa el cardiólogo y dice, ah, este paciente tiene un espasmo y eso en realidad es bastante raro, es mucho más frecuente que el paciente tenga enfermedad por reflujo. Este es un estudio grande, más de 200 pacientes que tenían dolor torácico, coroniografía normal y en quienes el reflujo ya se había descartado y la motilidad, como pueden ver, en un 70% de los pacientes era completamente normal. 14% tenían esófago de casca nuez y nada más que un 3% de ellos tenían un trastorno de espasmo esofágico. Esto es como con manometría convencional, números un poco más recientes, aunque en un grupo más pequeño con manometría de alta resolución muestran espasmo, incluso números menores del 1 al 2%. Es decir, el espasmo sí es una de las causas, pero es algo poco, poco frecuente. La otra cuestión con los trastornos motores es que son un poco controversiales en cuanto a si en realidad sí pueden causar dolor torácico. Claro, algunos pacientes mejoran si los tratamos con relajantes de músculo liso, pero es común también en nuestro laboratorio encontrar estos trastornos de pacientes que no tienen dolor. Paciente que se le hace motilidad por problema de disfagia o porque tiene reflujo, algunas veces encontramos casca nuez o espasmo y el paciente no se queja de ningún tipo de dolor. Y de nuevo, no hay que perder de vista el hecho de que probablemente los pacientes que sí tienen dolores porque también tienen un componente de hipersensibilidad visceral. Todo esto es obviamente referido a lo que es la contracción de la capa de músculo liso circular, que es la que gobierna la peristalsis y el comportamiento de los esfínteres, pero también existe la capa por fuera de la capa de músculo liso circular, el músculo liso longitudinal, que es el que cuando se contrae, se que el esófago se acorte. Y es otra de las posibles explicaciones para el dolor torácico de origen en el esófago. Les muestro por el tiempo nada más uno de los estudios en donde se hizo simultáneamente pHimetría, arriba, en el medio, manometría convencional, un solo canal, y acá ultrasonido intraluminal de alta frecuencia para medir el grosor de la capa de músculo longitudinal del esófago. Pueden ver en este ejemplo que el paciente se queja de dolor en este momento, y si uno mira lo que ha pasado antes del dolor, la señal de pH está estable, es decir, no ha habido reflujo. Hay un par de contracciones en la manometría, que probablemente son dos degluciones, y lo que se nota es acá en el ultrasonido de alta frecuencia, un aumento en el grosor del músculo longitudinal, es decir, una contracción sostenida que eventualmente hace que el paciente sienta dolor. Es otra de las áreas donde estamos buscando posibles explicaciones en cuanto al dolor torácico. La hipersensibilidad visceral, ya habíamos mencionado que puede haber hiperalgesia primaria por hiperexcitación de las neuronas sensoriales a nivel del esófago. Puede también haber hiperalgesia secundaria por sensibilización a nivel de la médula espinal, pero también puede haber un problema de procesamiento central donde hay sensibilización cortical, mediante el cual la corteza aumenta cualquier tipo de estímulo, sobre todo un paciente con mucho estrés tiende a aumentar cualquier señal que reciba, y este es otro de los sitios donde en pacientes funcionales, que son probablemente los más difíciles, donde podemos intervenir para tratar de atenuar la respuesta a nivel cortical. Esto ha sido estudiado, se puede hacer con resonancia magnética funcional o con tomografía de emisión de positrones, y les muestro solamente que son los surcos laterales y los surcos centrales, donde se ha comprobado actividad aumentada. Esto es un estudio de distensión de balón, donde pueden ver la primera sensación, hay aumento de actividad en estos sitios, la cual es más pronunciada cuando ya el paciente experimenta dolor. Y por último, obviamente el trastorno psiquiátrico, ya se los había mencionado, algunos de estos pacientes tienen alta frecuencia de trastorno de pánico, de ansiedad y depresión, y nosotros como médicos, es nuestra obligación no perder de vista esto y tener asegurado que esta parte del paciente también esté evaluada y si es necesario tratada. Así es que esto es una visión de las etiologías y de los mecanismos fisiopatológicos que pueden desencadenar un dolor torácico en el esófago. Y con esto en mente, entonces, cómo procedemos nosotros a la evaluación y al manejo de estos pacientes. Obviamente este es un paciente que ya se descartó el problema coronario. A mí si me mandan alguien a la clínica por dolor torácico y no tiene una evaluación completa por el cardiólogo, yo no veo al paciente, le digo vaya donde el cardiólogo y regrese cuando me asegure que no tiene problema cardíaco porque obviamente las consecuencias de perderse eso pueden ser graves. Si el paciente ya se le descartó el origen cardíaco, generalmente empezamos con una prueba terapéutica con un inhibidor de bomba de protones a dosis máximas por lo menos cuatro semanas e idealmente ocho semanas. Si el paciente responde se puede hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo y tratarlo de esa manera. Si el paciente no responde y no ha tenido una endoscopía, generalmente en el momento que a mí me llegan a la clínica ya han tenido endoscopía, pero si no la han tenido hay que hacerla buscando cualquier otro tipo de enfermedad inflamatoria del esófago, principalmente esofagitis eosinofílica. Para el paciente que no responde a IVP y que tiene la endoscopía normal, ahí sí toca hacerle un monitoreo de reflujo porque recuerden lo más común en dolor torácico de origen esofágico es reflujo. Entonces hay que ir a extinguir esa posibilidad como la primera cosa. Y a estos pacientes generalmente les hacemos un monitoreo de reflujo con impedancia pH para poder detectar reflujo no solamente ácido sino también reflujo no ácido. Otra opción es quitarle el IVP al paciente y hacerle un estudio nada más de pHimetría, los que no cuenten con impedancia pH y esta es también una manera de comprobar si el dolor es debido al reflujo. Sin embargo, el paciente no tratado con pHimetría, si sale positivo, uno puede decir, bueno, sí tiene reflujo, pero la causa por la cual no ha respondido no queda clara, porque no se sabe si hay persistencia de reflujo ácido o no ácido, etcétera. Entonces ahí sí se vuelve necesaria la impedancia a pH. Otra manera de hacer impedancia, perdón, pHimetría es hacerlo de manera inalámbrica sin IVP, sin embargo yo no hago eso porque algunos pacientes se quejan de dolor por la cápsula de pH, entonces se vuelve un poco confuso. Tal manera que idealmente lo que hacemos es dejar al paciente en IVP y hacerle un monitoreo con impedancia pH. Esto puede mostrar persistencia de reflujo ácido o reflujo no ácido sintomático y obviamente hay estrategias para tratar cada uno de estos dos que están fuera del contexto de esta charla por el tiempo. Si el paciente no tiene ninguna evidencia de reflujo, entonces toca ver los hallazgos de la manometría. En realidad nosotros en el laboratorio, todo paciente primero se le hace la manometría, eso tarda aproximadamente 15 minutos y luego se le hace el estudio de monitoreo. Sin embargo, a mí me gusta mostrar primero los resultados de reflujo porque de nuevo es lo más común y es donde debemos tener el índice de sospecha más alto. El paciente que no tiene reflujo, la manometría puede mostrar un trastorno que cause dolor torácico como la calacia, el espasmo o el sojo de cascanoes y hay también tratamientos específicos para ellos. Y en algunos pacientes, como el caso que les presenté, que representan un reto grande, toda la evaluación es normal. Se presentan con dolor, el cardiólogo Los Vélez hace la prueba de esfuerzo, el angiograma, todo es negativo, endoscopía, biopsias, manometría, impedancia, todo es negativo. Y entonces uno le puede decir al paciente, mire, la felicito, todo está normal, pero el paciente sigue quejándose de dolor y entonces uno tiene que ir más allá y ver qué hace por ayudar a este paciente. Y aquí es donde se vuelve importante ir a modular la respuesta sensorial con analgesia visceral. Esto puede hacerse con tricíclicos, con inhibidores de la recaptura de serotonina. Les había mencionado a la paciente de este caso, mejoró con benlafaxina y también con teofilina. Hay dos estudios pequeños donde la teofilina disminuye la sensación de dolor por distensión de balón y es porque la teofilina bloquea la adenosina. Y recuerden, la respuesta de mecano-receptores, la adenosina es un mediador importante y este puede ser a futuro uno de los sitios donde podemos tratar. Estos pacientes también necesitan una evaluación 1 en la clínica, a ver si no tiene depresión, ansiedad o pánico e incluso pensar en referirlos para una evaluación más completa si es necesario. Les muestro un estudio nada más de benlafaxina, un estudio de alta calidad, un diseño doble ciego aleatorizado, un grupo de 43 pacientes con dolor torácico muy frecuente con una evaluación exhaustiva que incluyó ecocardiograma, prueba de esfuerzo, monitoreo de Holter, angiografía, tomografía de tórax, endoscopía, manometría, piechimetría, todos completamente normales y el objetivo entonces en estos pacientes era tratarlos con benlafaxina y con placebo y todos los pacientes recibieron los dos tratamientos. Lo que fue la asignación aleatoria es el orden, si recibían primero el tratamiento y luego el placebo o si primero el placebo y luego el tratamiento. El objetivo primario fue la mejoría sintomática de más del 50% en un instrumento validado y estos son los resultados. Este es el grupo que recibió la benlafaxina de primero y este es el puntaje en el score de dolor torácico y pueden ver que durante el tratamiento de benlafaxina el puntaje de dolor fue bajando y al cambiarse a placebo esto retornó a niveles más altos. El otro grupo en quien se inició con placebo pueden ver que no hubo mayor respuesta al placebo pero cuando cruzaron de estrategia a benlafaxina entonces sí hubo una mejoría en el dolor y esto fue estadísticamente significativo. Por último hablamos el último paso en la cadena sensorial es la interpretación que la corteza cerebral le da a estas señales de dolor y entonces una de las maneras de tratar a estos pacientes es con hipnoterapia. Les muestro un estudio también controlado de hipnoterapia en pacientes con dolor torácico y funcional es decir de nuevo relación exhaustiva completamente negativa y lo que se hizo en este estudio fue asignar a los pacientes de manera aleatoria a hipnoterapia o a una terapia de soporte psicológico. No hay un placebo para la hipnoterapia entonces se les hizo terapia con un psicólogo y acá están los resultados. Esto muestra el porcentaje de mejoría en los pacientes tratados con terapia de soporte acá en negro y con hipnoterapia en gris y pueden ver que el dolor torácico la mejoría fue significativamente más alta para los que fueron tratados con hipnoterapia y lo mismo en un test de bienestar general. Así es que tiene sentido si todo lo demás ha fallado ir al último paso que es la interpretación cortical y tratar de modificar la manera en que la corteza se hace cargo de estos estímulos y yo a veces bromeo que no he aprendido a hipnotizar pero creo que pronto voy a tener que hacerlo. Así es que este es el algoritmo de cómo manejar a estos pacientes con dolor torácico no cardíaco que representan un reto pero si tenemos en cuenta la fisiopatología creo que podemos evaluarlos y tratarlos de manera ordenada la mayoría de veces con éxito. Muchas gracias.